Huancabelicana, mujer bonita, dame tu cariño, no me hagas llorar Tu padre celoso, tu madre celosa Porque soy pobre, a mí me desprecian Tu padre celoso, tu madre celosa Porque soy pobre, a mí me desprecian Porque soy pobre, a mí me desprecian Puente de escuchar acá, déjame pasar Estoy llevando a mi paisanita Lo que damos chica, lo que damos, como dice Puente de escuchar acá, déjame pasar Estoy llevando a mi paisanita Su padre celoso, su madre celosa Porque soy pobre, a mí me desprecian Su madre celosa, su madre celoso Porque soy pobre, a mí me desprecian Porque soy pobre, a mí me desprecian Víctor Palomino Huancabelicana, mujer bonita, dame tu cariño Las ayacuchanas también quieren mi amor Las apurimeñas Eso Salud, Víctor Las ancachinas San Salud Me falta Víctor Palomino Sonido Feliz aniversario Ahora Díselo Puente de escuchar acá, déjame pasar Estoy llevando a mi paisanita Lo que damos chica Puente de escuchar acá, déjame pasar Estoy llevando a mi paisanita Su padre celoso, su madre celosa Porque soy pobre, a mí me desprecian Su madre celosa Su padre celoso, no es su madre celosa Porque soy pobre, a mí me desprecian Porque soy pobre, a mí me desprecian ¡Vamos, Camila! ¡Eso dice! ¡Oh, cariñita linda mujer! ¡Ahora! Ya me retiro desde el lugar ¡Sí! Aunque tus padres me desprecian De río temprano te robaré ¡Sí, sí! Con cariñita linda mujer Ya me retiro desde el lugar Aunque tus padres me desprecian De río temprano te robaré ¡Sí! ¡Sí! ¡Para Texinimo y Color Ripona! ¡A ti, Movilicawari! ¡Gloriana Bautista! ¡Miren los amigos! ¡Eso! ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Luz! ¡Luzmira Bautista! ¡Salud! ¡Esa cuentecita! ¡Esa cuentecita! ¡Nos vamos a Ayacucho! ¡Qué bonito! ¡Gózale, gózale, gózale, gózale! ¡Gózale! ¡Rico! ¡Para Gavino, Palomino, para Carla, Palomino, para Betty! ¡Los amigos de Circamarca, en San Clemente! ¡Los amigos de Circamarca, en San Clemente! ¡Salud! ¡Salud, Celestino Quispe! ¡Felic cumpleaños! ¡El día de mañana estamos teniendo cumpleaños! ¡Miren hermano! ¡Tenemos corazón! ¡Salud! ¡Y arriba Cajamarca! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Animo de Bicawari! ¡Salud! ¡Gloriana Bautista! ¡Luzmira Bautista! ¡Salud! ¡Unidad más! ¡Los brazos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Mujeres arriba! ¡Sí, sí! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Gira, gira! ¡La cintura! ¡Gira, gira! ¡La cintura! ¡Gira, gira! ¡La cintura! ¡Vamos! ¡Los, vamos! Una vueltecita, otra vueltecina Una vueltecita y otra vueltecita ¡Qué bonito! ¡Sigue, sigue! Cintura, cintura, cintura mamá La palma se arriba, los brazos se arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba